Del caos para meterme en una calle local Aquí tiene una cosa muy particular La basura la sacan de su casa Y la ponen afuera, no sé cuándo la van a recoger Van a ver los niños caminando al colegio Es un sitio muy diferente Es un sitio mucho más cerca a Colombia Pero con todo eso también va a ser diferente Tienen unas pasades más difíciles En la parte de Delhi, cerca de la estación Ya voy a girar hacia el Red Forest